Bienvenidos, mi nombre es Giovanni Arevalo y esto es la primera vista del A1200 de Motorola. Todos sabemos que en este momento la mayoría de los que somos aficionados a los gadgets y a los teléfonos y a los iPods y a los calendarios y a muchas cosas que tienen estos aparatitos, es la llegada del iPhone, en Estados Unidos ya está, en México creemos que va a estar para finales de este año, principios del otro, pero bueno, vayan ahorrando desde ahora. Mientras la espera llega a nosotros, pues aquí está el A1200 de Motorola, un teléfono, el cual ya no tiene teclado alfanumérico, que es lo que lo hace una muy buena opción, porque ya no tienes que estar ahí pues tecleándole y equivocándote y dando faltas de ortografía, sino que simplemente con el stylus que viene incluido o bien vía dedo puedes estar pues navegando entre las opciones, puedes estar navegando por internet, puedes estar pues directamente con el Google Talk, puedes estar ahí chateando con tus amigos y bueno, esa es una muy buena opción para todos aquellos que ya están hartos del teclado alfanumérico. Y bueno, otra gran opción es que ya no trae el Windows Mobile, que es como un genérico de todos los smartphones, sino que ya trae el sistema operativo Linux, que muchos expertos opinan que es muchísimo más estable que el Windows Mobile y pues así ya no van a ver tantas crasheadas en el sistema. La pantalla, como les habíamos comentado, pues es grande, brillante, de 2.4 pulgadas en touchscreen, incluye una cámara de 2 megapíxeles, la cual pues además de permitirte tomar pues fotos, te va a permitir tomar video y no solamente eso, o sea, esto es un teléfono que te va a servir para el entretenimiento y para hablar, pero también es un dispositivo que te va a ayudar mucho en esos viajes de negocios, pues además de tener editores de PDF, de Word, de Excel y de PowerPoint, lo que te va a permitir y que se nos hizo bastante interesante es nunca falta que te están dando tarjetas y tarjetas y tarjetas de presentación. Entonces, lo único que necesitas hacer con este teléfono es tomarle una foto a la tarjeta con la cámara de 2 megapíxeles y el software incluido va a tomar esa tarjeta y va a tomar la información y te la va a guardar en el teléfono sin que tengas que estarla ahí como teclando o anotándola en una servilleta. Quizá lo único que no nos gustó tanto es la tapa transparente que nos recuerda como a una polvea, bueno probablemente a la chica si les guste, y otra que los iconos del sistema no son precisamente los más animados del mundo. Pero bueno, el precio que es de 300 dólares aproximadamente creo que cumple bastante bien con todas las características de este producto y pues yo creo que vale, vale mucho la pena para los que ya no se pueden aguantar tener un producto que ya no tiene teclas. Esto fue el A1200 de Motorola, mi nombre es Giovanni Arevalo y esto es Primera Vista en Jambits.com Jambits.com